En el capítulo anterior, el dios de la destrucción Broly se encontraba comiendo, como siempre, en el lugar asignado para los dioses. Goku también estaba ahí, ya que a este le encantaba la comida y siempre después de sus entrenamientos, iba con gusto. Este le exigió a Broly un entrenamiento, por lo cual estos dos se enfrascaron en una gran batalla. Goku, con su gran poder del Ultra Instinto 2, Super Saiyajin, le demostró a Broly que era un gran oponente, y que también sería un gran compañero de batallas en esta gran pelea. Por su parte, al final de esta pelea, Broly vio la llegada de su esposa Shilai, la semidiosa, quien tenía algo muy importante que decirle. Esto daría un vuelco a toda la trama de la serie. ¿Qué pasará amigos, en este nuevo capítulo, de Goku y Vados la Unión? Vamos, adelante. Broly estaba muy sorprendido, de que su esposa hubiera llegado al Ultraverso 4. Este le preguntó, Shilai, ¿qué estás haciendo aquí? Te dije que no nos veríamos hasta el final de esta gran batalla. Ella le respondió, He venido para informarte algo muy, pero muy importante acerca de esta batalla que se aproxima. Quizá lo que te cuente es algo que no vas a creer, pero es mejor que te lo diga, y de esta manera se lo podrás decir a Lai Shinkansama. Yo me encontraba en los confines del Ultraverso, tú ya sabes, en donde se existe la zona paralela, en donde convergen los cuatro Ultraversos y solamente están los seres desterrados de aquellos lugares. En este lugar, me encontré con una de las Brujas Supremas, y ella me dijo bien claramente, ¿Sabías que existe un gran poder que sale de un Ultraverso y que se va a otro? Y yo le respondí, ¿De qué estás hablando? ¿Qué significa aquello de aquel poder que sale de un Ultraverso? Tienes que ser mucho más clara conmigo, ¿a qué te refieres con todo esto? Y aquella bruja me respondió, Parece que va a haber una especie de traición en todo esto, por lo que tengo entendido, aquellos seres malignos llamados los Osarus, están poniendo el terror en todo lugar. Pero hay un Ultraverso, el cual los está ayudando. ¿Y este Ultraverso es? Shilai estaba muy desesperada y respondió, Pero dímelo, ¿de qué Ultraverso se trata? Si es uno que yo conozco, puedo informarle a mi esposo que puede estar en peligro. De lo contrario, no podré hacer nada. Por favor, dímelo, te haré lo que tú quieras, lo que tú me pidas. A lo que la bruja le respondió, Bueno, al parecer, toda aquella energía que está ayudando al ingreso de aquellos Osarus, proviene del Ultraverso 2. Esto fue lo que le dijo la bruja a Shilai. Entonces Shilai le dijo a Broly, Eso es lo que tenía que decirte. Parece que una energía divina está ayudando a esos Osarus a poner el caos en los demás Ultraversos. Y tú sabes que solamente una energía divina proviene de un Daishinkan. Broly se quedó muy, pero muy sorprendido. No podía creer lo que estaba escuchando. Entonces, él dijo, No puedo creerlo. Entonces, ¿es un Daishinkan-sama que nos está traicionando? Shilai le respondió, Al parecer, sí es eso. Y por lo que he escuchado muy firmemente, Es que en ese Ultraverso 2, No es un Daishinkan-sama. Es una Daishinkan-sama mujer, La que está haciendo todo esto. Por otra parte, El poderoso y nuestro amigo Son Goku, Seguía entrenando ahora mentalmente su cuerpo, En su nuevo estado del Ultra Instinto 2 Super Saiyajin. Conjuntamente Vegeta también estaba con él, Y este, Seguía expandiendo su poder nuevo, De Destructor Máximo. Este poder, Que había entrenado, Con su contraparte, El Dios Destructor Vegeta. Pasaron unas buenas horas, Y estos, Pararon un entrenamiento para comer, Pero Goku le dijo, Oye Vegeta, Ya tenemos un gran poder, Date cuenta que aún, Podemos seguir expandiendo más nuestra fuerza, Estoy muy emocionado en esta batalla que se acerca, Y dime, ¿Tú estás pensando lo mismo que yo? Vegeta le respondió, Ja ja ja. Ya dentro de poco, Le voy a dar una paliza a mi gemelo, Desde que llegamos nos trataron como basura, Como si fuéramos unos insectos rastreros, Pero ahora que han pasado tantos meses, Siento que soy el más poderoso de este lugar. Goku le dijo, Me alegra escuchar eso Vegeta, ¿Qué tal, Si después de la comida, Entrenamos los dos, Ahora sí, Como un modo de enfrentamiento, Para recordar los viejos tiempos, Dime que te parece esta idea, ¿La vas a aceptar, O no? Vegeta, Quien estaba más que alegre, Le dijo, Ja ja, ¿Tú crees que voy a rehusar, Una pelea contigo? Siempre he querido darte una paliza a Kakaroto, Y esta vez, No me voy a contener, Pero no te preocupes, Anda a comer y regresa, Yo estaré aquí por ahora. Por su parte, En el palacio de Daishinkansama, Bado seguía conversando con él, Estaban contándole algunas anécdotas, Del universo 7, Del ultraverso 1, De donde ella proviene, El Daishinkansama la escuchaba, Muy alegremente, Pero para esto, Apareció el dios de la destrucción Broly, Diciéndole al Daishinkansama, Señor, Gran sacerdote, Disculpe que haya llegado, Sin previo aviso, Pero es que es muy importante, Para mí, Hablar con usted, Y hacerle un par de preguntas, En este momento, Daishinkansama respondió, Broly, Mi querido dios del suctor, El más poderoso de todos, No te preocupes, Estás perdonado, Por haber venido sin previo aviso, Pero dime, Que es lo que tienes en mente, O cuáles son las preguntas que tienes, Broly respondió, Señor, Yo quiero saber sinceramente, ¿Qué tan poderoso, Es un Daishinkansama, Ya que jamás, He visto a usted, Pelear con nadie, Daishinkansama estaba muy sorprendido, De esta pregunta, Y solamente le dijo a Broly, Aquella pregunta que me estás haciendo, Es algo que quizás no te puedas responder, Pero solamente puedo decirte, Que nosotros, No podemos intervenir, En la vida de cualquier ser humano, O de cualquier raza, Broly le respondió, Yo solamente quiero saber señor, ¿Hasta dónde llega, Aunque sea, La mitad de sus poderes, Si le estoy preguntando esto, Es por algo, Y quiero saberlo, Ahora mismo señor mío, Daishinkan estaba muy sorprendido, Con esta pregunta de Broly, Pero solamente le dijo, Ya te lo dije, Aquello no te lo puedo responder, Yo, No entreno hace mucho tiempo, Pero la verdad, No entiendo, ¿Cuál es esa pregunta, Que me estás haciendo? Broly le dijo, Señor, Si es posible, Demuéstreme en estos momentos, Una pequeña parte de su poder, Sinceramente necesito saberlo, No se lo voy a repetir otra vez, Así usted me castigue, Quiero saber, ¿Qué tanto poder usted tiene? Para esto, Daishinkan respondió, Muy bien Broly, Pero después de esto, Te voy a llamar mucho la atención, Pero antes, De que yo te demuestre, El 10% de mi poder, Quiero que es, Al menos, Puedas tocar, A mi amiga Ángel Vados, Quien está aquí, Broly se sorprendió, Le dijo, Está bien señor, Pero yo tengo muy entendido, Que los Ángeles, Tienen un poder, Inferior a un Dios de la Destrucción, O así sea un poco más alto, No me voy a contener, En estos momentos, Daishinkan le dijo, Por favor querida Vados, Demuéstrale, A mi querido Dios de la Destrucción, A uno de mis alumnos, Más poderosos, ¿Cuál es la diferencia, Entre tus poderes, De ángel, Y el poder de los Dioses, De la Destrucción, De todos los Ultraversos? Vados, Muy contenta le respondió, Así serás, Gran Sasor, Daote, No se preocupe, Entrenaré en estos momentos, Con él, Señor Broly, Por favor no se contenga, Utilice sus máximas fuerzas, Para demostrarle, Que los Ángeles, Somos muy diferentes, Los del Ultraverso 1, Broly, Estaba algo confundido, Ya que él sabía, Que los Ángeles del Ultraverso, No eran tan poderosos, Y que quizás, Si Vados era tan fuerte, También lo sería, Pero no sería más poderosa que él, Para esto Broly, Comenzó, A elevar su energía, Poco a poco, Y de repente, Se lanzó con todo contra Vados, Diciéndole, No voy a contenerme, Por más que seas una mujer, Quiero saber la verdad, De muchas cosas en este momento, Vados, Estaba más que tranquila, Ella, Se movía a la misma velocidad que Broly, Y cuando Broly, Se movía más rápido, Ella lo hacía aún al doble, Broly no lograba darle un solo golpe, A esta bella Vados, Aunque Broly, Comenzó, A elevar más su poder, Al de Super Saiyan legendario, Este pensaba, Explotar, Al máximo sus poderes, En el palacio de Naishinkansama, Vados, Al darse cuenta de esto, Actó muy rápido, Diciendo, Veo que tienes que elevar tus poderes, Y eso te demora demasiado, Y te deja indefenso, Para un ataque mío, Vados, Lanzó, Un tremendo golpe a Broly, Quien lo sacó volando, Muchos metros de aquel lugar, Este, No podía contener, La emoción, De saber que en realidad, Esta ángel, Era más poderosa, De lo que él pensaba, Daishinkansama, Le dijo a Broly, Si ni siquiera puedes tocar a mi ángel, Vados, ¿Acaso crees, Que vas a poder tocarme a mí? Broly, Se sorprendió demasiado, Ya que Vados descubrió, De que para que él llegue, Al máximo de sus poderes, Dejaba indefenso, Su guardia, Este era un gran error, Que podía matarlo, En un futuro, Vados le dijo, Veo que eres un guerrero formidable, Por algo eres el líder, De esta expedición, Pero, Elevar tus poderes, De esa manera, Solamente te deja indefenso, Y el enemigo, Podrá matarte en cualquier momento, Muy a lo lejos, El Holden Freezer, Estaba viendo la batalla, Este no podía creer, Que un ángel, Sea más poderosa, Que un dios de la destrucción, De su ultraverso, Este comenzó a decir, No puedo creerlo, Una maldita ángel, Como puede ser más poderosa, Que un dios de la destrucción, Daishinkan-sama le dijo a Broly, Te voy a reprender, Dentro de unos momentos, Pero dime ahora, Que rayos, Es lo que te está carcomiendo la mente, Broly le dijo, Querido Daishinkan-sama, Lo que quería preguntarle a usted, Es, Usted sabe, Que la Daishinkan-sama, Del ultraverso 2, Está haciendo cosas, Que no debe hacer, Daishinkan-sama, Se sorprendió demasiado, Y solamente dijo, ¿Cómo puedes decir eso? ¿Quién te ha dado esa información? He podido sentir, Que tu esposa, Una semidiosa, Ha llegado, Por su parte, Goku, Estaba comiendo bastante, Ya que iba a tener, Un entrenamiento con Vegeta, Este estaba muy satisfecho, Después de comer, Cientos de platos de comida, Y dijo, Que iba a ir a agradecerle, A la semidiosa, Maro, Por esta comida, Pero al llegar, Se tropezó, Y se cayó, De cara, En la rodilla, De esta semidiosa, Quien estaba conversando, Con la otra, La semidiosa, Chilai, Quedó muy sorprendida, Al ver, Que este Goku, Se parecía mucho, Al dios de la destrucción, Kakaroto, Y ella le dijo, Pero quien es este sujeto, Es muy parecido, Al dios Kakaroto, Y que rayos, Hacen el reino de los dioses, Parece un ser normal, No parece una divinidad, Maro le respondió, Si, El es un humano, O saiyajin, Como se llame, Y se llama Son Goku, Es una gran persona, Muy, Pero muy divertida, No te preocupes, Ya te hablaremos bastante de él, Y no te preocupes Goku, Ya puedes irte a entrenar, Chilai, Se quedó muy sorprendida, Ya que, Nunca había visto, A un ser, Que no sea divino, En aquel ultraverso, Esta, Estaba más que anonadada, De ver a Son Goku, Por su parte, El Daishinkan Sama, Estaba muy, Pero muy enfadado, Y se notaba en su energía, Que despedía, Pero estaba muy pensativo, De todo esto, No podía creer, Lo que le había dicho, Broly, Esto significaba, Que, La Daishinkan Sama, Del ultraverso 2, Era la que estaba traicionando, Todos los planes, De él mismo, Que pasará amigos, En el próximo capítulo, De Goku y Pado, La unión, La Daishinkan Sama, Es la traidora, Esto se podrá saber, En el próximo capítulo, Que es lo que está impulsando, Estos deseos, Por mi parte, Será hasta el día martes, Y no se olviden amigos, De suscribirse al canal, De mi amigo, Vegetto 25, Quien ha regresado, Con nuevo contenido original, Vamos a darle nuestro apoyo, Ya que él es uno de los viejos, Youtubers, De la vieja escuela, Vamos amigos, Espero que se suscriban a su canal, Un fuerte abrazo, Para todos ustedes, Esticas y te saluda,